Bueno, el rap, el trap, el freestyle y otros géneros que están asociados al hip hop se han viralizado en tiempos de redes sociales, Germán. Exactamente, trap, rap, de exportación y bueno, Rebeca Flores se va a presentar en la ciudad de Mar del Plata es uno de los grandes exponentes de este género. Rebeca Flores es una de las exponentes más jóvenes del trap argentino y reconocida como una de las cinco mujeres más importantes de este género en Latinoamérica. Es cantante, productora, rapera, una artista multifacética. Nacida en Mar del Plata, rápidamente se convirtió en una referente del rap, trap, freestyle argentino y hip hop en una ola que no para de crecer. Todo se empezó como a ser más masivo, primero con las competencias de freestyle que ahí se empezó a hacer como eso, como a viralizar, digamos, con el Instagram y todo. Después esos artistas empezaron a hacer sus propios temas y de ahí surge también un poco el trap argentino y demás y se fusiona también con el rap, es como que hoy está todo ahí, pero en las redes, bueno, creo que es un rol así como súper importante para difundirnos, ¿no? También. A 19 apenas me fui, empecé a componer. Primero me metí más en lo melódico, más cantado, Rebeca, y después terminé haciendo música urbana, full rap, trap, un poco de todo. El ritmo, el flow, las métricas, la forma de decir lo que se dice. Según el estilo, ¿no? A mí lo que más me gusta es el hip hop, el rap, y lo que más me define, por lo menos a mí, es la letra, ¿no? Lo que comunicás cuando cantás. Tiene del Bronx, de una forma de protesta, y creo que hoy en día, bueno, más siendo mujer, siento que eso, en mis letras siempre trato como de representar a las pibas, de dar un mensaje de conciencia, de empoderamiento, así que sí. Las pibas han ganado un lugar muy importante, no sin resistencias de otros, me parece, en el género. ¿Eso también se da, o no? Y, como en todo, hay machismo, pero bueno, las pibas logramos ganarnos nuestro lugar. Yo empecé hace ya un par de años, hay pibas que empezaron hace mucho más, y creo que entre todas vamos marcando y abriendo puertas para todas las que vienen también. ¿Referentes que tengas en el género, o en la música en general? Bueno, referentes así grandes, Beyoncé. Después, bueno, Nati Peluso me encanta, ella es argentina, me súper representa. Me gusta un poco de todo, qué sé yo, el funk me gusta mucho, Bruno Mars, bueno, de rap, KCO, KC, bueno, hay un montón de referentes. Y de Argentina, Orion XL, Núcleo, Camada, un shout-out para todos ellos. Quiero retruco, ellos quieren que me vaya al mazo, yo mientras me educo para que los cucos no puedan atarme los brazos. Las o míticas... ¿Qué sentís que es la música hoy en tu vida? ¿Es una forma de expresión, es un trabajo, es una forma de vida? ¿Cómo describirías lo que significa para vos componer, cantar, estar haciendo música? Es todo eso que dijiste y es mi salvación, siento, ¿no? Como que es lo que me conecta con lo que soy, con mi esencia, me saca un poco de todo lo cotidiano, de la realidad que vive cada uno, sí, es mi forma de ser quien soy. La vida me hizo que crezca, que padezca, la música me mantuvo fresca, no me dejó que enloquezca. Hoy abro los ojos, la armadura se me cae a pedazos, escribo con enojo porque... Un deseo que quieras compartir, un deseo que tengas ahí. Ay, qué deseo. Deseo irme de gira por todo el país, para empezar por toda Latinoamérica, y, bueno, llevar mi música a todos lados. Como decía nuestra cronista Clara Barnechea, las pibas se plantan en todos lados, tienen mucho para decir también en el hip hop y en el rap. Y hay otra artista marplatense, artísticamente conocida como Chistman, algo así, ¿está bien? Creo que lo dije bien, Chistman. Ahí está, perfecto. Pero es Juana Paceri, muy conocida, ya hace dos años que está haciendo una carrera muy fuerte y muy reconocida. Juana Paceri irrumpe en la escena musical como Chistman. De familia de artistas, se subió al escenario sin miedo. Las rimas son su forma de decir lo que piensa, y esa sinceridad hizo que su carrera avance a pasos agigantados. El año pasado formó parte de un homenaje a María Elena Walsh en el Centro Cultural Kirchner. Asumiendo desafíos sin titubear, el arte es la forma en que ella habita y convida miradas urbanas. La música está muy presente en mi vida desde que soy muy, muy chiquita. Mi papá es músico, toda mi familia siempre está ahí como merodeando en el arte. Entonces, medio que desde muy chica sé que lo que quiero dedicarme es a esto. ¿Cómo fue para vos el vértigo de arrancar rápido con mucha exposición? Sí, la verdad que yo, por ejemplo, medio que estoy un poco acostumbrada a subirme a escenarios porque lo hago desde muy pequeña, pero de repente nunca había sido con algo tan propio. Porque claro, capaz que me subía a tocar la guitarra, pero tocaba un tema que no era mío, o me subía a bailar y hacía una coreo que no era mía, pero de repente era estar mostrándome yo al 100% algo que yo había hecho, algo que salía de mi boca y eran letras que yo había escrito. Entonces fue un flash. Yo todavía medio que estoy ahí entrando, tratando de entender cómo todo pasó tan rápido y también como la gente, también siento mucho, mucho apoyo de parte de la gente que me bancan. Porque sabemos que el pueblo que olvidas siempre pierde y la callaron, la callaron en la radio y siguió, consumiendo al escenario, en nuestra memoria y corazón habita. Pero también fue un desafío de escribir para el especial de María Elena Walsh, por ejemplo, ¿no? Fue muy fuerte también, porque de repente era, nada, quien no creció escuchando a María Elena. Encima yo me acuerdo que esa vez también cantó Sandra Mianovic y yo tenía, el disco que yo escuchaba era Sandra Mianovic cantando canciones de María Elena. Entonces era de repente estar ahí con gente muy grosa y también con una responsabilidad súper grande. Yo me acuerdo que en esa fecha estaba Sara Facio, que era la compañera de María Elena. Entonces para mí era como, era mucha presión también, ¿no? Y recibí comentarios muy, muy, muy hermosos y quedamos todos, todos muy contentos. Así que nada, fue eso. Fue una gran responsabilidad como subirse ahí y hacer eso. Pero no pierdo la cabeza Y todo lo menor es que se acerque a los mayores Escucha, que se acerque a la patrulla No calles, sean la pobre El trap en realidad ahora, por ejemplo, capaz que es lo más mainstream así, que Argentina a nivel musical está como ganando cada vez más y copando, copando más países y espacios y es una locura porque además también la gente que está dentro del mainstream son pibitos. Y también que eso, ver una banda de pibas en la escena está bueno que cada vez, obvio que cada vez seamos más. A veces lo tenía naturalizado de que todos eran hombres hasta que en un momento en un documental me acuerdo que apareció Queen Latifah, una rapera allá estadounidense y dije, wow, una piba que rapea y dije, para, ¿por qué me estoy sorprendiendo? Ah, claro, nunca había visto ninguna piba rapera antes. Entonces ahí mi cabeza hizo, y ahí como que empecé a decir, claro, cada vez tenemos que ser más y es muy necesario que estemos presentes. Mercedes Sosa para mí es como mi, a la santa que le rezo, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!